hola mucho gusto yo me llamo azaria amador mi primer nombre es azaria y estoy hablando español yo soy de honduras para los que no saben qué es honduras porque muchas veces viajo y la gente me dice de dónde eres y yo digo soy de honduras y la gente me dice nunca he escuchado de ese país y después vengo yo y explico aquí está méxico y aquí está colombia o panamá y yo estoy en medio ya que honduras está en centroamérica y en centroamérica mucha gente no sabe mucha gente del mapa y piensa que méxico se pega a colombia de un solo pero en realidad en centroamérica hay siete países y honduras es uno de los siete países hermoso precioso y representa mucho de centroamérica y me encanta la gente es excepcional en toda latinoamérica creo que nuestra cultura se parece mucho y eso me encanta porque ahorita estoy en tokio en japón y me encanta sentir que soy parte de una cultura así como japonés parte de una cultura yo creo que soy parte de latinoamérica cuando la gente me pregunta dónde eres yo yo sí de honduras pero yo soy latina entonces para todos los latinos con amor les digo de que sigamos promoviendo nuestra cultura de alegría de gozo de baile de sonrisas y abrazando a la gente porque el mundo necesita amor cada día más y bueno pues si aquellos que quieren aprender español aprenden en español porque es un idioma tan bonito se habla a veces diferente con acentos diferentes como mis amigos de cuba lo hablan así como es tu fundiño y mis amigos de argentina lanche pasame la botella no soy muy buena invitando los acentos pero me parece hermoso que seamos parte de una cultura un idioma pero seamos tan diferentes un beso